Buah, cuánto me apetecía acostarme con ella. Qué buena está. Hace tanto tiempo que quiero acostarme con ella. Espero que salga todo bien. No puedo fracasar. Tengo que quedar bien. Buah, me encanta besarla. Qué labios tiene. Me encantan sus manos. Madre mía. ¿Cómo besa esta mujer? Buah. Buah, madre mía. Me encanta un buah. Qué sexy es, por Dios. Ah, qué ganas, Dios. Qué cuerpo tiene. Ay, cómo me gusta. Cuánto me apetecía que llegabas a este momento. Buah. 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 Gracias.